La idea de participar de estos talleres es poder aumentar el volumen de venta de nuestros productos, la calidad y también estamos aprendiendo cómo ponerle valor al producto. Fuimos charlando con todas las emprendedoras, los que están trabajando, ya todas se están vendiendo y bueno, desde Asiretá estamos dando la herramienta de capacitación que es fundamental en la mejora de los procesos de producción, en la mejora de la calidad del producto, del packaging, en fin, tratando de que puedan salir al mercado y tener su ingreso y tener el largo plazo y que sea realmente una fuente de trabajo.